hola mis dolls cómo están bienvenidos al canal bueno hoy día les traigo un vídeo sobre unas prendas que me enviaron bueno las había pedido cuando estaba embarazada y esta es una tienda pues que me había ofrecido unas cositas que la verdad pues me quedó sorprendida después de haberme las probado después de dar a luz porque algunas prendas pues me han quedado muy sueltas así que no pensaba que me quedaran tanto así pero les voy a mostrar chicas las prendas que me enviaron y lo vamos a hacer un poco rápido porque son como son varias tal vez no quiero tardar mucho en estar hablando hablando porque ustedes saben cuando me emocionan hablar cuando estoy conversa y conversa ya saben cómo soy a veces repito mil veces una palabra y todo es y algunas chicas estresan porque ando repitiendo lo mismo así que bueno chicas vamos a comenzar bueno esta tienda se llama joints espérenme que me acomode el cabello me había alisado mi cabello en la mañana pero como que no me lo he alisado correctamente y no me he quedado tan liso que digamos bueno vamos a empezar este les voy a mostrar a ver tengo esto es de la tienda joints me pedí un top creo que me lo pedí muy grandote me lo pedí en xl la verdad que me alocinaba una bomba yo cuando estaba con la barriga me sentía muy hinchada no y me sentía pues muy gordita la verdad entonces dije bueno me voy a pedir uno grande tal vez queda quede un poquito gordita y bueno me pedí un top que si me queda un poco suelto en la parte de aquí me queda un poquito suelto creo que si lo hubiese pedido en él creo que me hubiese quedado mejor pero este me pedí este en este color verde militar la verdad que me gustó mucho estos colores ya que ahorita pues en esta temporada pues creo que están muy de moda estos colores así que me gustó mucho este top lo que sí me agradó fue el material el material está muy bueno es un elástico súper fuerte en la parte de acá lleva como una banda un poco un elástico un poco más duro y lo que sí me gustó es que tiene un buen acabado tiene buena costura o sea por más que lo estiras no se no pierde como que su forma me gusta la forma que tiene el top hasta esta forma de aquí redonda esta baladita pues no la parte de lo que es lo que va aquí me encanta porque hace que te forme un poco los pechitos y se vea como que bien sexy eso sí me gusta me gustó como que para utilizarlo con un pantalón este cintura alta bueno me gusta la idea vamos a enseñarles otro otra otra prenda que me agradó mucho que fue es este vestido me gusta este vestido yo creo que yo lo pedí porque le dije para alguna ocasión será que lo voy a usar me gusta porque lleva un escote la parte del del pecho sea de aquí llevo un escote más o menos pero me agrada el color ya que ha sido más yo no utilizo estos pero lo que me gusta es que es esta parte de la de arriba es como de lentejuela lleva unas tiritas y la parte de abajo es como como tul pero lleva un forro lleva un forro para esto les voy a estar enseñando un pedazo para que ustedes vean foto o vídeo les voy a poner para que ustedes vean cómo es que me queda el vestido lo que sí es que estos vestidos pues imagino que deben de utilizarlo con unos zapatos muy altos porque yo por ejemplo soy muy baja soy muy chata la verdad y con eso del embarazo pues ustedes saben que cuando uno dicen 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 por ahí dicen las abuelas que cuando nos embaraza y ya da salud de chicas de te reduces unos centímetros y yo sí sentí que me con este bebé pues me he quedado más chata de lo que soy así que este vestido me gustó mucho se ve súper lindo súper este también elegante me gusta porque es grande es grande 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 pero yo pienso que para usar este vestido si tendría que ponerme unos zapatos altos la verdad así que me voy a sostener el cabello mejor porque no me esté molestando para no estar como que cada rato agarrándome el cabello bueno acá tengo otro vestido que también es de lentejuelas y es como que estraple no tiene tirita es como estraple y es así es así como un color crema con las lentejuelas así doradas y la parte de aquí atrás lleva estos como pasadores acá te trae la tirita para que lo amarres y la parte de acá abajo lleva un cierre o sea para que te sostenga un poquito el vestido lo que si el vestido no es tan largo que digamos pero si me agrada porque la parte de abajo lleva más este transparencia se ve bonito la verdad creo que para una ocasión se está muy bonito al vestido aparte que te viene con la tirita que viene con unas con unas tiritas estraple en el caso de que si sientes que se te va a caer en la parte de acá puedes utilizarlo así sin la tirita o puedes utilizarlo con la tirita ya que aquí lleva este un pasadorcito para que puedas ponerles esta tirita de silicón bueno se sabe que es transparente pues no se nota y entonces de esa manera puedes disimularlo en el caso de que sientes que se te cae puedes utilizarlo no pero bueno yo sí yo sí tendría que ponerme con eso porque si como los pechos me siento un poquito pesados si debería de ponérmelo pero me agrada este vestido se ve bonito no se ve nada mal y lo que sí me agrada también que está bien hecho porque no es como que las las lentejuelas se van a salir tienes ese miedo para que está bien hecho ustedes pueden apreciarlo ahí miren si me agrada como está hecho y en la parte de acá abajo viene así la verdad que está bonito el vestido no me quejo chicas está bonito en esta tienda si hay bastantes vestidos me encuentran más vestidos que otra cosa porque hay zapatos también pero más en más en más este encontré yo este vestido no esté este vestido es uno de mis favoritos me gusta este vestido por la el material el material es como de duraznito sientes una suavidad que ha sido como que si te lo pones como que sintieras no si tienes que tuviera que llevar a ropa porque se siente súper cómodo estos veces este vestido me agrada el diseño que tiene y es muy o sea es bien sencillo el diseño es bonito pero es bien esté fresco el vestido la verdad como que no va a sentir que te apriete y eso eso de acá lo pedí en talla l y si siento que si me queda bien me agrada el diseño que trae y ninguno de mis de mis de mis con la ropa ni ninguna he usado faja es por lo que estoy bajando un poquito de peso ahorita entonces me siento cómoda la verdad me siento muy cómoda y esta de vestido me me gusta y me gusta como me queda también aquí sí que les voy a estar poniendo este un pedacito de vídeo para que ustedes vean como me queda pero lo que sí me agradó es el material el material del 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 vestido está muy bonita la verdad eso sí me agradó mucho y si este hay que considerar mucho el acabado de las prendas porque como les dije en algún vídeo anterior de ver ropa y eso anteriormente pues las ropas chinas pues como decía ropa china pues no te va a durar es así esa pero esta ropa si me ha gustado he tenido suerte he tenido suerte ok otra prenda que tengo aquí miren es un vestido pedí más vestidos así que les voy a estar enseñando primero todos los vestidos este vestido acá es en color gris tiene un escote aquí en la parte de lo que es el pecho y acá viene así amarradito lo manché por con mi labial así que disculpe y acá tiene este encaje elasticado es elástico en las mangas así que es hace que se sienta más suave y más flexible porque si tocaba ese encaje que es duro y que no se estira pues la verdad como que ibas a sentir un poco de incomodidad tal vez no pero me gustó este vestido es así en color en color plomo o gris como le quieran llamar en la parte de atrás la parte de atrás si lleva lleva lo que es un cierre lleva cierre la parte de aquí atrás la parte de atrás y también pues acá ven la marca de la tienda pero esta si la pedí en xxl y tuve que meterle un poco el vestido para que me pueda quedar no sé qué me pasó en la cabeza que tuve que pedir un vestido tan grandote no sé por qué la verdad pensé que iba a quedar como una vaca creo yo pero no no fue así y también pedí este vestido que también me gusta por el material que es muy fresco es bien elástico y es un elástico súper delgado es muy bonito porque lleva así y las mangas también son como mallita como mallita y el elástico pues el vestido es bien flexible y bien delgadito eso sí me gusta porque se siente súper súper suave miren súper suave eso sí me me gustó mucho de este vestido se ve muy bonito este vestido me gustó bastante la verdad este vestido otro también que me gustó mucho este este es este vestido rojo que les voy a enseñar yo si no más no utilizo un vestido rojo y eso así que decidí dije hoy voy a atreverme a utilizar un vestido rojo pero este vestido se ve como que bien formal bien bonito es así manga tres cuartos vieron ay no sé que me está fastidiando por acá por mi ojo perdón es manga tres cuartos lleva una línea blanca en la parte derecha así y también en la parte de atrás como que tiene un cierre también medio transparente y este vestido es como que hasta la canilla o sea bien 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 largo el vestido no es como que chiquitito y eso sí está bonito no pero si lo que me gustó fue que el el cierre que lleva es transparente pues que no se nota y si como que te queda entallado si bueno si queda bien bonito esto de aquí lo pedí en talla l y este vestido viene con una correa blanca con esta correa blanca para ponértelo es como utilizarlo de cintura alta si tienes que ponértelo arriba lo que es la correita pero este vestido si está bien bonito en este vestido creo que había en color negro no me acuerdo en qué otro color más pero ustedes saben que siempre hay blanco negro y rojo y es así este me gustó quería probar algo diferente esta vez así que este vestido si está bonito y lo que sí me gustó fue que el material es como de algodón elasticado pero este es grueso no es este delgadito así como que sientes el aire y eso no para que esta miren no sé si se ve pero si se nota como que abriga o sea a pesar que se trasluce aquí un poquito ven pero la parte de abajo pues no se trasluce así no así que este vestido si está bien bonito vamos a ponerlo acá para seguir enseñándoles porque si no se me va a hacer súper largo el vídeo ahora sí creo que ya acabamos ahí con lo que es vestidos así que vamos a comenzar con un body este body de aquí también es bien bonito me gusta porque este es este como le llaman no sé si le llaman body ustedes porque la verdad yo lo conozco más como body este mechón me parece un gallo este mechón este body este lleva a la parte de abajo con pega pega no es con los típicos este ganchitos pero lo que sí me gustó es que no es como que medio estraple así se lleva hasta acá y la manga es como que tres cuartos algo así no es tan larga y eso sí es bonito porque a mí siempre me ha gustado bueno no siempre no pero de vez en cuando utilizar así porque como que cuando te pones un pantalón y te agachas se te levanta la blusa o se te sube entonces para que no estés con esa incomodidad pues también son buena buena opción utilizar este estos body ya que de esta manera pues te vas a agachar y ya no se te va a ver nada la espalda o te va a entrar frío o no sé pero esta de acá sí me gustó por el material está muy bueno también miren no sé ustedes miren ustedes misma pero me gustó que que es este como que suave o sea no es como una tela gruesa o muy tosca o sea sí me gusta como como se ve la tela y es elástica también me gustó esta parte de acá porque se ve como estraple así con los hombros al aire son muy bonitos y como que puedes utilizarlo pues no sé si para invierno o para verano pero siento yo que más para verano podría ser pero a veces cuando acá sale más sol y ya corre un poco de aire creo que también lo puedes utilizar no así que vamos con este pantalón de acá que como como ya les comenté el color verde veo que está muy por ahí que lo veo por varios lados estos tonos de aquí me gustan y este pantalón de aquí se ve muy bonito este pantalón supuestamente es como que cintura alta pero a mí también dependiendo los cuerpos claro a mí no me queda como que cintura alta 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 pero me gusta me gusta el pantalón es así lleva como que ya no lleva cierre solamente que es la parte de atrás es un poco elasticada y lleva como una tira como si fuera una corredita que lo puedes amarrar y es como que lo puedes amarrar y es como que es como que es un material como drill o algo así no sé cómo le llaman ustedes y en la parte de abajo lleva dos tiras que es como para amarrarlo es como para amarrar acá no sé la verdad yo he visto estos pantalones incluso que lo utiliza con zapatos y con tenis tenis zapatillas como me quieran decir he visto que lo utilizan de esas dos maneras y la verdad pues yo con zapatos no creo que lo llegue a utilizar porque yo no soy este yo no soy así como que de caminar excelente con tacos porque si como que me veo como pato caminando cuando cuando uso zapatos altos pero este pantalón si me gustó se ve bonito la parte de atrás es así como que más arrugada porque acá lleva lo que es el elástico como pueden ver aquí es el elástico este de acá también yo lo pedí en talla grande y si si me queda si me quedaría solamente que la parte de arriba de arriba de arriba me queda un poquito suelto pero en la parte de la que es la cadera así como que queda bien ahí no pero me gusta este pantalón ahí está está bonito me gusta el color y la parte de abajo se ve bonita así como que amarradito se ve muy bonito bueno no sé cómo lo usarían ustedes no sé cómo sería pero en fin acá tengo otro pantalón que este si es cintura alta este si cintura alta y este es un material como gamusado no sé cómo mira ahí está como de gamusa y lleva el cierre a los costos al costado y bueno llevamos solamente una y este acá lo pedí en xl y si me queda un poco suelto y lo que me agradó de este pantalón es que lleva este detalle de la parte del mundo de la pierna a de la mitad de la pierna hacia abajo tiene este detalle que es unos pasadores y la parte de abajo pues es cerrada no porque sea como le dice el pantalón tubo así como que chupadito no ya no es como que de campana como le llaman o pantalón sirena de esos antiguos que se utilizaba pero este de acá este pantalón si me si me gustó si me gustó lo único que bueno me queda un poquito suelto toda la ropa que he usado la verdad que sin todas casi todas me quedan sueltas pero bueno jamás pensé que no bueno la verdad yo pensé que me iban a quedar apretados por eso utilice por eso fue que elegí en tallas grandes no la verdad pero que seas pero lo bueno es que lo puedes meter no si es que lo puedes llevar a una a un lugar donde lo puedan arreglar la ropa pues puedes puedes hacerlo lo que si me si me gustó fue esta falda pero si como que me queda muy grande es esta pero está muy grande la verdad esta de acá la pedí en talla yo no sé por qué pedí xxl no sé por qué no sé por qué pensé que iba a quedar como les digo una una papa y miren me gusta porque está de moda también los los pasadores acá pero lo único malo es que me queda muy suelto demasiado suelto y este es así en color gris o sea es esas típicas faldas que se utilizan altas y puedes utilizarla con un top o con un body como gustes usarla pero si me gusta así que sean cintura alta porque así de esta manera pues disimulamos la pancita también por ese lado pero si me gustó esta faldita lleva incluso dos bolsillos aquí estos bolsillos y si son de verdad porque ves algunos que son solamente adorno pero este esta falda sí está bonita es como tipo cuerina pero delgada algo así como una tela pero la parte de afuera tiene esa textura como si fuera de cuerina bueno en perú le llaman cuerina cuando es así y cuero pues es más duro no pero este de acá me gustó y tiene también cierre así como que medio invisible lo único nada más es que pedí las tallas muy grandes fue mi error porque pensé como les digo y vuelvo a repetir pensé que iba a quedar más gordita y no fue así la verdad me baila mucho esta falda pero no importa ya después la puedo arreglar no la puedo o puedo coser ok luego comenzamos con esta de acá que si me gustó esta chompita no sé cómo le llame bueno en mi país más sencillo le dicen chompa esta de acá es como de polar tiene es como cafarena la parte de acá se te tapa el cuello para el frío y es como una manga ancha no es como o sea este delgada a ancha hace como tipo murcielaguito y en la parte de adelante me gustó me gustó mucho para esta temporada que yo estoy dando de lactar así a mi bebé me gusta porque la parte es cruzada no lleva ni cierre no lleva ni botones no es cerrado o sea es así me voy a mostrar primero así es como que la tela cruzada y de esta manera pues yo por en el caso de que yo estoy dando de lactar puedo utilizar un top como esto que para mí es más fácil darle de lactar a mi hijo entonces me levanto esto y ya saco la chichi por aquí entonces ya le doy de lactar a mi bebé pero si me gusta porque si abriga bastante o sea no hay necesidad que te pongas mucha ropa ay dios mío esto botó una pelusa que me entró al ojo y esto de acá siento yo que se me hace muy práctico esto de aquí se me hace muy práctico para las chicas que están dando de lactar entonces me gustó la idea esta no pensé que fuera así porque no lo vi muy bien detalladamente en la foto pero ahora que recién me he estado llegando estas cosas vi ese detalle y si me gustó porque se abre acá y para mí es súper súper práctico así que para ahora tal vez me lo ponga pero esta ropa si la voy a estar usando bueno si es que salgo si es que juan se le ocurre estar acá no a pasear no esta de acá es un saquito esta de aquí es en xl es como un saquito pero no como esos saquitos que son súper sueltos o sea son unos sacos que son más más este más chupetín como le dicen que es más chupadito o sea como que más pegadito así como este más chiquito así miren sencillo es yo lo yo lo agarré porque la verdad a mí sí me gusta utilizar de vez en cuando así porque a veces me gusta ponerme algo que me abrigue pero no tanto o sea sin llegar a sudar o algo así no sé si ustedes prenden porque a veces o sea a veces me gusta abrigarme pero no estar como que hay después muriéndome de calor y eso prefiero como que abrigarme así como que algo poco pero sin llegar a ese extremo pero este sí me gusta porque no es tan grueso y me gusta que lleva cierre también aquí y tiene un pequeño cierre acá que es como un bolsillito creo si no me equivoco si es un bolsillito o sea si quieres guardar ahí algo y no quieres cargarlo ahí algo chiquito lo puedes poner pero si me gusta este de aquí lo pedí en xl y ya lo he utilizado ya he salido con él y si para que si si me gusta porque es parecido como este de acá y me agrada la verdad porque no lo siento como que tosco y esas cosas no así que ahora creo que por último tengo este saco si este saco de acá ese saco es en xl pero es estas estos esos saquitos delgados que son como tela tela así como bastante tela y caída algo así este de acá es así miren no lleva ningún no lleva ningún este ningún cierre ningún botón lo único que si lleva es estos aquí estos pasadores para ponerle la tirita que se me acaba de caer esta tirita de acá se me acaba de caer ok esta tirita de acá solamente se le cruza a ver espérenme pero igual les voy a enseñar el vídeo para que ustedes vean este la ropa no para que ustedes puedan ver pero me asombró mucho que toda la ropa me quede súper suelta esta de acá me queda bien suelta es que a veces saben pues saben también por otro lado que pedí suelta aparte también porque dije bueno cuando dé a luz seguro voy a engordar un poco no sé pero también no sé si ustedes les ha pasado cuando han comprado ropa de ropa china y eso antes siento que antes antes las tallas eran muy pequeñas tú pedías l y parecía una una s o tú pedías doble l y parecía una m o sea siempre como que antes los chinos seguro pensaban que todos éramos flacas porque a veces de verdad uno pedía algo y nunca te tocaba la talla que tú querías porque a veces tú pedías una cosa y te llegaba otra o te llegaba muy chiquita muy apretado y la verdad que para yo sentirme más segura y dije me voy a la seguridad entonces pedí tallas muy grandes entonces la verdad que me fui de cara como dicen y esta vez han sacado tallas grandes así que no se equivoquen chicas esta vez si fíjense muy bien las tallas pero si les recomiendo la tienda porque la ropa me ha gustado el material me ha gustado de cada prenda y lo he utilizado el saquito negro y para nada se me ha jalado ni nada de eso ni el cierre ni nada pero este saquito si me gustó porque a mí me gusta a veces utilizar saquitos así pero este miren en la parte de acá del saquito de esta parte como que lleva algo así como esto pero este de acá es más ancho y tiene unas rosas en la parte de abajo del otro lado también lleva unas rosas pero este de acá es en color verde es verde así como oscuro que bueno como les dije está muy de moda y dije bueno y voy a también comprarme voy a comprarme digo voy a pedir también estos colores ya que a veces así nomás uno no usa me gusta utilizar la verdad no sé por qué me obsesiona a veces utilizar ropa negra cada rato no sé si estaré de luz pero así me gusta y esta de acá si me gustó no es no es grueso pueden ver miren no es grueso no es nada grueso pero si me gustó la verdad que si está bonito y discúlpame si ando repitiendo cada rato pero en fin bueno está bonito este y bueno eso sería todo las prendas la verdad que es todas están bonitas así me había olvidado me faltó creo un arete había agarrado un aretito y bueno ya para acabar este vídeo este también me envió estos aretitos ustedes saben que está bien de moda utilizar estos estos aretes que llevan como unas escobitas abajo son bien bonitas miren esto me gustó porque lleva una rosa y lleva unas piedras como unas piernas perlas y unas piedras brillantes eso de aquí está bien bonito miren se ve súper bonito y la verdad también de moda así que yo quise agarrar este aunque habían varios modelos pero a mí no me gustan mucho los aretes chiquitos por eso que tal vez ustedes nunca me ven a veces con aretes muy pocas veces soy utilizar aretes chicas pero solamente para ocasión nada más los uso y estos aretes estaban bonitos también así que bueno eso sería todo chicas se disculpen nada más que me la pasé hable 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 pero bueno este vídeo pues prácticamente es más para hablar y este les voy a estar dejando todos los datos los links de las prendas les voy a estar dejando abajo en la cajita de información no te olvides que acá abajo voy a dejar la página para que vayas a chismosear para que vayas a mirar de las prendas que tiene porque si tiene muy buenas cosas la verdad para que no me quejo de eso tiene muy buenas cosas este y me gustó mucho las prendas y a mí sí me gustaron chicas no sé ustedes pero me gustó mucho los vestidos están muy bonitos y me gustó también la idea de que esta vez no tuve que utilizar faja como en otras ocasiones se tenía que utilizar faja para que me queden los vestidos y esta vez no y así que bueno mis dos nos vemos hasta el próximo vídeo cuídense mucho esto no estamos subiendo muchos vídeos porque ustedes saben que estoy como que descanso he estado descansando y organizando me un poco también con mi verme y también este los vídeos que he estado subiendo son vídeos guardados el único vídeo ha sido cuando hice un maquillaje con este el único vídeo que subí el único vídeo que hice después este es el segundo así que voy a ponerme las pilas no se preocupen y vamos a estar haciendo más vídeos así que nos vemos hasta el próximo vídeo chicas y no se olvide acá abajo en la cajita de información que voy a estar dejando todos los datos de la tienda no te olvides dejar tu comentario dejar tu dedito arriba y suscribirte también al canal y activar también la campanita para que te avise cada vez que subo un vídeo así que nos vemos bye bye